Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Yo estoy contigo en los momentos más difíciles de tu vida ¿Quién sabe que canta conmigo? ¿Quién sabe que canta conmigo? Si estás llorando el dolor Mis espetos me salgan y que eres tan fortal Me olviden de ti Yo no te olvide jamás Yo estoy contigo en los momentos más difíciles de tu vida Para alcanzar las puertas y para confirmar Y hoy llevo al norte conmigo No sé que es tan difícil pero hay que seguir Para alcanzar la victoria en el mar Yo estoy contigo en los momentos más difíciles de tu vida Tú me esperas Así como el diablo vencí Y hoy, mal y mal, que yo aquí estoy Levántate ahora mismo, hijo mío Tu me esperas Tus sueños, tus sueños, tus sueños los sueños se han de la vida o Dios seas más que vencedor o Dios 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 Yo creo que esta difícil pero hay que seguir para alcanzar la victoria hay que evitar Tu te esperas sino así o bien decir Y yo igual y mal con quien estoy ¡Levántate ahora mismo, hijo mío! ¡Ganamos! ¡Dios, cantó! ¡Vencerás! ¡Tus planes, tus monestros lograr! ¡Nuevos se harán realidad! ¡Si querés, será más que venceros! ¡Si en ti tú crees, en Jesús, serás más que venceros!